Así es como una de las familias afectadas por el incendio de tres viviendas que se registró el pasado 15 de marzo, comienza a reconstruir su hogar, el cual quedó con cuantiosos daños e inhabitable para los cinco hombres, dos mujeres y tres bebés que vivían. Pues ahorita ya pintamos la parte de adentro y ahorita ya la parte de afuera igual, pues ya estamos pintando puertas, pues con la ayuda de amigos y familiares que nos han ayudado a conseguir pintura, que nos prestaron compresores. Debido a que los adultos laboran en la industria maquiladora todas las tardes, estos tuvieron que pedir vacaciones y permisos para poder trabajar en su casa, ya que actualmente viven en un domicilio prestado, pero desean poder regresar a su hogar lo antes posible. La familia originaria de Chiapas comentó que lograron salvar una mesa, una silla, la estufa y algo de ropa, por lo que ahora solo piden una puerta para poder resguardar su patrimonio. Si nos podrían ayudar con a lo mejor puerta o algo para poner el... pues sí, porque cuando abrieron la puerta, pues la puerta se quemó, el esprima. De acuerdo con el Departamento de Bomberos, la corporación aún trabaja en las probables causas del siniestro, esto mientras la Fiscalía del Estado realiza las investigaciones en torno al incendio, el cual inició en el patio de una de las tres viviendas, se extendió a estas y luego a dos vehículos, dejando cuantiosos daños materiales, que aún no se sabe si estos serán cubiertos. Según nos habían dicho que habían dos personas detenidas y hoy vino otro, igual de Fiscalía, pero pues el que vino ahora dijo que no estaba seguro si nos iban a pagar los daños. Con imágenes de Daniel Alvarado, edición Antonio Rueda, Gabriel Barraza, NMAS Chihuahua.